Si por errores de la vida descubrí lo que era tuyo Nunca vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Tú estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo descubrí cuando te fuiste que ya a ti no te querías Estás sangrando por la herida Ay Paco, Paco, muere tu vida por la sangre que manda tu herida Estás sangrando por la herida Las de raro es de la vida Son los que causan herida Estás sangrando por la herida Hay sangre, hay sangre, corazón herido Porque este amor ya tú lo has perdido Estás sangrando por la herida Vente a enseñar el camino Que te fijó tu destino Estás sangrando por la herida Música Música Y ahora, con ustedes, el único piano marca, Sony Música O valle Música 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 Que está sangrando por la herida, que yo así no se la quité y ella fue la que conmigo se fue Está sangrando por la herida, esta mujer no la dejó, aunque me cueste la vida Está sangrando por la herida Música 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 Música